hola buenos días cindia buenos días bueno este fin de semana tenemos un plan que el plan es ir a barcelona ahora estamos en madrid pero en como 20 30 minutos vamos a ir al aeropuerto de barajas al prath es un nombre muy desafortunado para los ingleses es uno de los aeropuertos de barcelona y luego vamos a buscar el hotel porque esta noche tenemos unas entradas para ver a mónica naranjo quién es mónica pues es una cantante española se canta muy bien creo que es de barcelona creo que es catalana creo que sí y el concierto empieza a las 9 y termina más o menos a las 12 y hemos querido ver a mónica naranjo durante años pero nunca hemos podido porque era imposible con viviendo en inglaterra y luego con sebastián y no había concierto cuando estábamos aquí ella no hace muchos conciertos pero bueno esta vez porque es importante en cuanto a sebastián y estar fuera vale porque esta noche es mi primera noche sin sebastián desde que nació en tres años tres años y no sé cómo voy a estar esta noche creo que le voy a echar mucho de menos y bueno a ver cómo están mis padres porque sebastián duerme conmigo en mi cama bueno él tiene su cama pero duerme conmigo todas las noches y no sé cómo va a estar cuando se despierte y no esté no sé a ver cómo a ver cómo estamos espero que bien vale muy bien entonces nos vemos en el siguiente vídeo en el aeropuerto sí hasta luego no